Mi nombre es Whitney Thomas, soy profesional en psicología y actualmente estoy vinculada al grupo de investigación Ciencias del Cuidado de Enfermería de la Universidad de Magdalena, con el que tengo el programa LME, que ha estado en ejecución todo el año 2020 y ahora 2021. El programa LME nace de las experiencias que tengo en una UCI neonatal cuando estoy en las prácticas profesionales de psicología, donde me doy cuenta que había mamás que tenían muchas complicaciones para lactar y a pesar de tener sus senos, pues como uno diría, bien con todo para poder lactar, había muchos temores, mitos, había cosas que eran barrera en ese momento. Entonces de ahí sale la idea de buscar de qué manera se puede promocionar desde el cuerpo y con las mujeres, trabajarlo en ese momento, hacerlo como más activo, no pasivo, para que ellas empezaran a apropiarse del tema, no solamente una cuestión pasiva de yo dar información, sino de que empezáramos el grupo y el profesional a trabajar juntos. Cuando presenté la propuesta no hubo mucha recepción porque se ve la lactancia materna exclusiva un poco alejada de la psicología, entonces era como de qué manera puede entrar la psicología en un tema que es como tan médico o tan de enfermeras y enfermeros. Entonces empecé como a dialogar con ellos todo lo que es la parte afectiva en la lactancia y que no solamente son los beneficios que tiene la leche materna en el niño, en todo lo que tiene su cuerpo, sino también la parte del apego en cómo la mujer se siente con su bebé, incluso cómo se siente antes del nacimiento de su bebé con su cuerpo, cómo está eso de ya ver su cuerpo, sus senos, sentirse cómoda con ellos tanto como para lactar. A diferencia de lo que ya había visto dentro de las experiencias de prácticas de cómo se hablaba de lactancia materna y que trataba como de evitarlo, era que en la promoción de lactancia materna no fuese una imposición lactar. Si bien hablan, incluso no hablan de lactancia materna exclusiva, sino que entran con lactancia materna en general y ya después dicen como que si puedes tener esta lactancia materna, dar leche de manera exclusiva a tu bebé por seis meses, es lactancia materna exclusiva y es mucho mejor para tu bebé, entonces como que hazlo. Entonces intentaba en la parte de crear el proyecto, alejarme un poco de eso, como de imponerlo, sino más bien empezar como a ver qué dudas tenían ellas o de dónde partía el deseo de ellas de lactar y ahí empezar como a ver, listo, como por dónde meterme. Eso hace diferencia porque va del uno a uno, como de la historia de cada mujer y empieza uno a trabajar desde la historia de cada mujer. No es como algo general de yo tener un bloque de información y dársela a todas por igual, siendo que no todas son iguales. Mi vinculación dentro del proyecto es como estudiante de pregrado, apoyo a la psicóloga en toda la parte del proceso de convocatoria, de comunicación directa con las participantes. Inicialmente se tenía pensado que se hiciera presencial, pero por cuestiones de la pandemia del COVID-19, nos tocó adaptarnos a la modalidad virtual. Realizamos una serie de convocatorias a través de una difusión en las redes sociales y en cualquier otro tipo de medio digital. Luego de ello, las mamás se inscribieron con nosotros, nos llamaron, mostraron su interés. Como se iniciaron con tres grupos inicialmente, el último fue presencial, fue en el municipio de Ciénaga, Magdalena. Algo particular de este proceso en Ciénaga que se llevó a cabo presencial fue que dio la posibilidad de que no solamente estuvieran las mamás o las estantes allí presentes, sino que también hubiese participación de su familia, de sus amigos. Es muy importante porque no solamente se enteran ellas de todo el procedimiento, no solamente conocen ellas, sino todo su entorno y su red familiar. Esto a diferencia de cuando estábamos haciéndolo de forma virtual, que nos dividía una pantalla y solamente lo conocían quienes estuviesen conectados, nada más. La medicina hoy en día tiene un enfoque, a pesar de que siempre nos hablan de promoción y prevención, tenemos un enfoque a medicalizar y a rehabilitar al paciente y no tanto como a prevenir. Entonces, así mismo pasa la lactancia materna como algo bueno, algo que hay que hacer, pero algo en lo que no tenemos un énfasis muy profundo. Cuando llegué a los dos meses, cuando ya estaba en proceso de instaurar una lactancia materna exitosa, me dan un diagnóstico para mi bebé que es alergia a la proteína de leche de vaca. Yo decía, ¿cómo así? ¿Esto qué significa? ¿Esto qué es? ¿Esto cómo se digiere? Es fuerte porque me ponen en una situación... Uno, tienes que hacer un cambio ya de toda tu alimentación con la que has vivido durante casi 30 años. Tienes que dejar de comer leche, queso, todos los derivados lácteos, cuando nuestra alimentación es a base de derivados lácteos prácticamente. Yo no concebía un desayuno sin queso, yo no concebía un café sin leche. Entonces, el otro escenario que me planteaban era, o, si tú quieres, hay fórmulas especializadas aptas para niños en la condición que está tu bebé. Entonces, eran dos panoramas bastante desalentadores, pero yo tenía claro y ya sabía lo importante y lo primordial para la salud de mi bebé y era continuar con la lactancia materna. Entonces, me ahondo en el tema de la alergia a la proteína de leche de vaca y hoy en día puedo decir que lo logré. Lacteé a mi bebé dos años, tres meses. Hubo momentos de crisis completa, más que todo por mí, porque siempre he sido una mujer delgada, pero con estas exclusiones en mi alimentación y llevando la lactancia, porque para una mujer, lactar es un, o sea, físicamente es un desgaste en el sentido de que es mucho el aporte de grasa que uno le transfiera a su bebé a través de la lactancia. Entonces, una delgadez que todo el mundo, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan delgada? Pero no estás haciendo las cosas bien. Pero era la certeza que yo tenía de que sí lo estaba haciendo bien. Lo que estaba pasando conmigo era algo transitorio, pero lo que le estaba dando a mi bebé era para toda la vida. Mira, siempre les recomiendo cuando está embarazada y veo que trabaja todo el tiempo. Yo, ¿tú tienes una red social? Sí, mira, mírate las historias que monta, porque son informaciones que están muy bien gestionadas, muy bien sintetizadas. Aquí en Colombia hay muchas personas que lo están haciendo. Tenemos, por ejemplo, vivencias de mamá. Tenemos en Barranquilla a Cristi Cortés, que tiene una página que se llama Titi Mom. Ella, aparte de ser asesora de lactancia, también da un pie. Yo la conozco ya al momento de pasar a lo que es la alimentación complementaria. Hay una chica también que me parece que tiene información súper valiosa. Ella vive en Orlando, si no estoy mal. Tiene una página que se llama Desafío Mamá. Eso es maravilloso. Tenemos también Mamá Informada. También creo que ella está aquí en Colombia. Monta también información demasiado acertada, experiencias como tal de lo que es una mamá. Entonces, si uno se da cuenta, existen muchas mujeres que están trabajando y que están dando información clara y de buena procedencia. Mi nombre es Lilia Fuentes, tengo 24 años. Soy madre primeriza. Soy contadora pública egresada de la Universidad del Magdalena. Actualmente no estoy laburando, pues estoy dedicándome estos primeros meses a mi bebé. Conocí del programa de protección y apoyo a la lactancia materna. Gracias a una convocatoria que encontré en redes sociales, al cual sin duda alguna me inscribí y quise participar en ella. Tuve la fortuna de que me grabaran el parto. Un momento muy único y mágico, el cual siento que voy a poder recrear cada momento o en cada instante, porque siento que fue una experiencia maravillosa. Tuve muchas expectativas con respecto al programa, las cuales fueron superadas al 100%, porque aprendí mucho sobre el tema y muchas cosas que han ido derrumbando tantos mitos con los que crecemos. Gracias también al programa, pude tener mucho conocimiento sobre temas muy puntuales, los cuales me han servido y he puesto mucho en práctica a la hora de ejercer mi tarea como madre. También me gustó mucho el tema sobre el banco de leche, el cual aún sigo practicando, porque de momento me ha tocado, digamos, salir a hacer diligencias. He dejado a mi bebé con su leche para que él siga alimentándose. No he tenido necesidad como de preocuparme tanto por salir a la calle y pensar que mi niño no tiene que comer. El día que estaba en urgencias, el 12 de diciembre del 2020, me sentía muy emocionado, al mismo tiempo muy nervioso, no sabía qué hacer. Estaba en una habitación dentro de la cual podía ver de lejos a Lilia y me movía de un lado para otro, mucho, demasiados nervios, hasta que sentí el lloriqueo del bebé y cuando el médico lo traía, que me lo dio en mis brazos, sentí como algo tan sublime, como si mordiera un pedazo de cielo y me sentí el más dichoso del mundo. Cuando Lilia me comentó acerca del programa de lactancia materna exclusiva, yo me sentí muy emocionado en un primer momento, porque ella lo primero que me dijo fue que yo iba a entrar a presenciar el nacimiento de mi hijo. Además, ella me comentaba las sesiones que tenían y cómo debía ser el contacto piel a piel, que es muy importante, ya que se crean esas relaciones afectivas con el niño. Dentro de las rutas de atención integral del recién nacido, se está haciendo mucho hincapié en esta atención inicial al momento del nacimiento, para tratar de generar un vínculo muy rápido entre la mamá y el bebé, que no estén separados, que generen ese contacto inmediato, porque fisiológicamente un bebé al momento de nacer, durante la primera media hora de vida, es el tiempo en el que el bebé está más activo, más despierto, y va a empezar a buscar, a tener ese reflejo de búsqueda, para finalmente llegar a la succión. Y en la medida que la mamá esté tranquila, esté contenida, esté apoyada, va a tener mucho más éxito en esa lactancia. Debemos conocer desde el ámbito de la salud que hay situaciones que nosotros también debemos respetar, porque hay mamás que deciden no lactar, y eso no les genera un rótulo de malas mamás por eso. Hay mamás que tienen condiciones de salud que impiden la lactancia, y eso tampoco debe ser rotulado como algo negativo, porque las mamás, como dije al principio, no hay ninguna mamá que no sepa que la lactancia materna es lo mejor para su bebé. Entonces, si hay alguna circunstancia en particular que impide que ese proceso se realice, nosotros somos los que debemos estar ahí para apoyar a esa mamá, porque el impacto psicológico que esto genera, cuando nosotros generamos tanta expectativa en la lactancia, y si por alguna condición eso no se puede dar, eso influye negativamente también en la mamá, y en ese apego, y en ese vínculo. Entonces, ahí está el arte de la medicina. La medicina no es un conocimiento, es un arte, y ese arte es contextualizarnos, poder entender la situación particular de cada familia, de cada mamá. Como les decía, hay situaciones que son muy puntuales, muy poquitas, pero también existen, que contraindican la lactancia, o que impiden una correcta amamantamiento. Bueno, entonces debemos recordar que en este proceso normal de lactancia, hay diferentes fases. Inicialmente, la fase del calostro, en el cual es muy poquita cantidad, es de un color más oscuro, es lo que se produjo durante toda la gestación. Esta poquita cantidad es suficiente para el recién nacido, no necesita, digamos, grandes cantidades de leche. De hecho, la capacidad de ese estómago en el bebé el primer día de vida, es de muy poquito volumen, por lo tanto, esa poquita cantidad le es suficiente para mantenerse totalmente normal. Mientras se produce la leche de transición, que ya es una leche de características diferentes, que tiene un color más blanco, es un poquitito más fluido. Y luego la leche madura, que es esa leche que inclusive, el tiempo de desaglida de esa leche, también va cambiando. El tema de reconocer, o de tener en cuenta, el tamaño del estómago de un bebé recién nacido, es muy importante para que la mamá pueda visualizar, que ese bebé no necesita grandes cantidades de leche, y que el cuerpo del bebé está preparado para ir adaptándose a esta transición que se produce en la producción de leche. Al principio es poquita cantidad, luego va aumentando en volumen, y de la misma forma va aumentando el tamaño del estómago del bebé. Por lo tanto, un bebé recién nacido, si esto nosotros lo extrapolamos a la cantidad de leche que pudiéramos medir, nunca va a necesitar una onza, dos onzas, de leche, porque el estómago no tiene la capacidad para albergar tanta cantidad de leche. Entonces, es muy bonito mirar estos diferentes tamaños de un bebé de un día, de un bebé de tres días, de un bebé de una semana, para que podamos entender que la capacidad de ese estómago es muy reducida, y a medida que el bebé va creciendo, ese estómago va aumentando. Mi nombre es Teresa Durán, soy de Venezuela, soy abogada egresada de Venezuela, y actualmente trabajo como estilista profesional. Yo llegué al programa por medio de una clienta que ya trabaja en la U, y me recomendó que estaban haciendo el programa de la lactancia materna, y yo decidí inscribirme. Como estaba recién embarazada, me parece una super idea, ya que no sabía nada del tema. Luego que yo me inscribo, me pongo en contacto con las chicas del programa de la lactancia materna, y comenzaron todas las sesiones. Yo duré como hasta la mitad. Lamentablemente mi bebé murió. Yo estoy muy orgullosa de todo lo que aprendí. Me encariñé con todas las chicas, aprendí sobre cómo dar la teta, el tiempo de duración de la leche materna en la nevera, o sea, todo ese proceso yo llegué casi al final. Pero lamentablemente no pude terminar. Hoy han pasado ya cinco meses de que me sucedió eso. Y actualmente tengo ocho semanas de embarazo nuevamente. Estoy muy contenta, muy feliz, cuidándome mucho la salud. Mi nombre es Caterina Andreina Durán Gutiérrez. Tengo 26 años. Soy diseñador gráfico. Trabajo actualmente acá como manicurista. Soy hermana de Teresa. Cuando mi hermana comienza con sus dolores de parto, ella toca la puerta de mi cuarto y me dice, Cater, me siento mal. Creo que ya la bebé va a nacer. Enseguida nos cambiamos de ropa y nos vamos al puesto de salud. Al llegar al puesto de salud, nos comentan que la bebé tenía deficiencia cardíaca. Que iban a llamar a una ambulancia para trasladarla a ella y hacerle una cesárea de emergencia. Porque ella no estaba dilatando y su presión arterial estaba alta. O sea, todo eso fue un momento muy marcado en nuestras vidas. Era algo muy inesperado. Y a pesar de todo lo que pasó, somos personas creyentes de Dios. Nos unimos todos en oración. Ya la bebé estaba en otro lugar. Ella estaba descansando. Pero mi hermana seguía peligrando. O sea, ella seguía ahí entre la vida y la muerte. Y era algo que teníamos que soportar y que aguantar y que seguir confiando en Dios en que todo iba a estar bien. Actualmente vivo con mi esposo, mis padres, mi hermana y mis abuelos. Que ellos cuando se enteraron que yo estaba embarazada, vinieron de visita a Colombia y se quedaron acá. Ya ellos tienen un año viviendo conmigo. Ellos iban a hacer mi red de apoyo en todo momento. Al momento de yo trabajar, dejar a la niña con mi hermana, con mi mamá. Al momento de la lactancia, mi esposo también. Darme ese apoyo, estar allí conmigo en las noches. En todo momento. Y actualmente ellos viven conmigo. Recuerdo que cuando las chicas me escribían, tenemos sesión hoy. Yo siempre estaba trabajando y sacaba el tiempo para poder asistir a las clases con mucha emoción. Y de las clases, las que más me gustó fueron las clases de mito o realidad. Que era donde decía que si el seno era muy grande, uno producía más leche. O que si el seno era muy pequeño, uno no iba a producir la leche suficiente. En cuanto a la lactancia materna, fue muy enriquecedor para mí. Y sé que toda la que aborda el tema va a ser lo mismo. Ya que nosotros venimos con una mentalidad muy diferente respecto a las fórmulas. Que eso es lo mejor, lo más adecuado para el niño. Cuando no es así. Muchas madres dicen, yo voy a darle tres meses teta al niño y hasta allí. Cuando no sabemos que, mientras más ellos estén pegados a nosotros, mejor para ellos. Más anticuerpos generan. Su sistema inmune se vuelve mucho mejor. Cosas que con la leche de fórmula jamás va a sustituir la leche materna. Viví con ella todo lo que fue el proceso de la lactancia materna exclusiva. Todo el proceso del curso. Yo también soy mamá. Tengo un niño de cinco años. Y cuando ella me comentó que iba a iniciar el curso de la lactancia materna exclusiva, yo también me emocioné. Ya que cuando yo tuve a mi niño, yo no tuve la oportunidad de tener ese beneficio. En mí fue todo lo contrario. Mi bebé no tuvo lactancia materna. Fueron los primeros cinco días de nacido y ya. Allá solo me hablaban de lo que era la leche de fórmula. En ese momento me hablaron muy poco de la lactancia materna. Solo dale fórmula, te va a dormir más, va a estar más gordito. Pero sin yo saber lo importante que era realmente la lactancia materna. Y cuando ella comenzó en eso, yo también. O sea, ella me decía, no, tengo videollamada a las seis de la tarde. Y yo tenemos. Porque yo también me sentaba con ella, escuchaba, le preguntaba. Le preguntaba qué sabía, qué le dijeron. Y así. O sea, yo también estuve ahí muy al pendiente de ella de eso. Mi nombre es Yvette Gazabón Machado. Tengo 31 años. La experiencia para lograr un embarazo fue bastante dura. Nosotros ya llevábamos ocho años de matrimonio y no logramos tener un embarazo. Físicamente estábamos en la capacidad los dos porque nosotros nos hacían tratamiento, exámenes. Y relativamente todo salía dentro de los límites normales para lograr un embarazo. Pero no se concretaba nunca. Pasaron ocho años donde recurrimos hasta hacernos una. Lo último que hicimos en el 2017 fue una inseminación artificial que tampoco fue exitosa. Yo creo que ya eso fue como que lo máximo que nosotros hicimos y que ya dijimos, bueno, vamos a dejar aquí que sea Dios, si nos quiere regalar un bebé, que Él decida cuándo. Y bueno, llegó el momento que nació Mariana, que es la niña mayor, Mariana Sofía. En estos momentos tiene dos años. Cuando empezó la latancia, la verdad, nunca me senté a leer ni a buscar absolutamente nada de la latancia. Pensé que eso era algo normal y natural, aunque lo es, pero pensé que era mucho más fácil. Cuando ya tengo a la niña, me empiezan a doler los senos muchísimo, muchísimo, que se me pelabro. Entonces, o sea, fue un proceso horrible. Al principio yo lloraba porque entonces me dolía la cesárea. Entonces, me dolían los senos, me dolía la pierna, me dolía la herida, me dolía la cabeza. O sea, eran tantas cosas que yo lloraba, lloraba. Y yo empecé a ver videos de latancia. Y yo dije, pero ¿por qué me duele tanto? Entonces empecé a ver cómo era el agarre, cómo era la posición del bebé. No sabía que había que ponerlo en una posición exacta para que él pudiera, digamos, engancharse bien al seno. O sea, aprendí muchísimo ahí. Ya después empecé viendo los mismos videos de las asesoras de latancia que veía en Instagram. Hablaban del banco de leche. Que se podía seguir lactando al bebé, así sea que estuviéramos trabajando. Todos los días me llevaba el extractor para la oficina. Me hacían mis extracciones y otra vez me lo regresaba a la casa. Y de ahí me ponían un rinconcito ahí a la oficina donde no estuvieran pasando las compañeras, los compañeros. Ahí cogían, me hacían mi extracción. Afortunadamente en la oficina contamos con una nevera. Y yo hago mis extracciones y los guardaba en el congelador. Y ya a la hora de salida lo metía en un bolsito con unas cubeticas frías para guardar el frío. Y ya cuando llegaba a la casa las metía en el congelador y ya las marcaba por la fecha. Y les iba dando pues las más viejitas hasta las más nuevas. A la niña cumplir un año me enteró que estoy nuevamente en embarazo. También sin ningún tratamiento, sin nada. Me enteró que estoy embarazada. Y el 8 de agosto del 2020 nació Samuel David. Ahora mismo tiene 6 meses. ¿Cómo ha sido la latancia con Samuel? Ha sido maravillosa. Ha sido mucho más fácil. Ha sido exclusiva. Con la niña fue exclusiva. Pero ¿qué pasó? Como al principio tuvieron que comprarle un potecito de leche. La niña el primer mes se le daba uno que otro teterito. A Samuel no se le ha dado nunca un tetero diferente que no ha sido mi leche. Una leche diferente no se le ha dado nunca. Ha sido... Al principio pues me dolió un poco los senos. Pero fue momentáneo. Fue como 5 días más o menos. Con Mariana fueron muchos más. Y no, lo que te digo. O sea, ha sido súper la latancia con Samuel. La verdad que todo lo que aprendí con las chicas también ha sido maravilloso. Aplicarlo en él. Los pocos que no sabía. Fue... O sea, ha sido súper la latancia con él. De verdad. De pronto la suegra te dice algo. Tu mamá te dice algo. Entonces uno no sabe ni cuál de las dos tiene la razón. Entonces se llega al proceso de confusión. Mi esposa afortunadamente le gusta estar investigando. Y por medio de ella es que he seguido de la mano. Y he aprendido muchas cosas con ella. Ya en esa parte. En salud. Lo que es salud. Beneficioso para mis hijos. Porque se han... Han crecido sanos gracias a la leche materna. Y en parte económica es satisfactorio porque rinde. Rinde económicamente. No lo voy a negar. Se puede emplear para otras cosas. Con prendas de vestir. Los pañales que son muy costosos. Entonces digamos que es una inversión muy buena. Y mis hijos se están protegiendo sanamente. Obviamente uno comenta situaciones como me desvelé anoche. El niño lloró. Había que sacar la bolsita de leche de la nevera. Ponerlo en agua maría. Perderle un poquito de tiempo. No pasarse. No dejarse que se caliente mucho. Todo ese proceso. Entonces ya se deben imaginar que... Uno del trabajo cansado. La desvelada. Estar pendiente al tiempo. Dárselo al niño. Que esa bolsita no le alcanzó. Que siguió llorando por más. O sea, eso es un proceso que uno le comenta a familiares, amigos. Y no es tal que siempre le dice... Pero, ¿qué haces eso? ¿Por qué mejor no compras el poste y te evitas de tanta cosa? Y en fin. O sea, siempre lo vas a escuchar de cualquier persona. Pero no. Seguimos. O sea, seguimos con mi esposa. Mi esposa siguió dando bainco ahí en la situación. Y seguimos nosotros luchando con eso. Entonces, siempre que tengo la oportunidad de decirle a un amigo que esté recién papá, le digo lo que debe hacer. Y tratar de que ellos al menos sigan el ejemplo. Y como es libre albedrío, ellos decidirán si les funciona o no les funciona. Pero siempre les he recomendado eso a muchos. Este proceso, pues, no es netamente un proceso riguroso. Un proceso muy formal que deben seguir, presentarse a clases puntuales o algo así. Sino que somos muy flexibles porque nos colocamos en el lugar de ellas. En la posición en la que ellas están, pues, en su momento. Y es algo natural que, pues, todos pasamos por este tipo de situaciones. Dentro del programa, algo que me impactó o que tal vez fue como un recordar y tener en cuenta en las próximas sesiones o en lo que siga trabajando con lactancia materna es que puede haber las disposiciones en las mujeres para lactar, más no las garantías para lactar. Entonces, si bien yo podía encontrar ellas muy dispuestas en lactar, con las ganas de hacerlo y con todo el conocimiento, porque esa es otra de las cosas que uno piensa, que las mujeres no están lactando porque no conocen la importancia de dar leche materna o que no conocen cómo hacerlo. En el caso de ellas, que ya habían dado, que ya sabían cómo hacerlo, pero que se encontraban en el momento en que no tenían trabajo o que tenían que regresar al trabajo. Obviamente, todos esos temores volvían como a salir y truncaba la lactancia. Entonces, creo que una de las cosas más significativas que me ha dejado este programa es recordar eso. No solamente es trabajar en programas que den información sobre cómo y qué hace la teta, sino también empujar a que sea esto un poco más amable con la lactancia, porque no hay una sociedad para la lactancia. Y todo lo que se trabaja desde lactancia trata de ser acomodado con la sociedad. Todo tiene que ser acomodado a un mercado laboral. Encontramos, por ejemplo, tenemos participantes que lograron hacer sus bancos de leches y extracción dentro del mismo trabajo. Pero no es algo que sea completamente compatible. Si bien es una medida que ha ayudado a muchas mujeres a salir con la lactancia, es una medida que todavía no sigue siendo, que no es amigable completamente con la lactancia. La extracción de leche necesita tranquilidad, estar en un espacio cómodo para la mujer, tanto que se sienta cómodo de utilizar otro aparato, pegárselo a su cuerpo y extraer su leche, sin nada que esté alterando en ese momento. Eso es claro. Uno cree que en una hora todo eso lo logra, y no. Tal vez demoras un poco más acomodándote y otro tiempo más extrayendo tu leche. Gracias. 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 Gracias.